¿Y te parece el Guananote de los mejores momentos? De a poco, soy muy exigente a veces ustedes porque la verdad que hace mucho no jugaba, entonces la verdad que estaba acostumbrado ya a jugar 5 o 10 minutos y que se termine el partido y hoy la verdad que tuve todo un segundo tiempo y la verdad que espero cuando me toque entrar mostrarle que tengo ganas y que por la camiseta de River hago cualquier cosa. Y cerquita del gol porque casi te sales a la mitad de cancha, ¿no? Una lástima. Sí, pero yo creo que era mucho pedir a meter un gol. Primero 45 minutos la verdad que me voy muy conforme. Diego, ¿sentís que con este tiempo que jugaste te puede alcanzar para ganarte un lugar en el equipo? No, no sé, eso lo decide Juan. Yo solamente trato de aportar lo mejor. Hoy quería, cuando Juan me dijo que iba a entrar, quería hacer lo mejor para demostrar que las ganas mías y el querer volver a ser delante siempre están. Y bueno, apoyar al grupo y aportar mi granito de arena. ¿Contento con este resultado y con tu rendimiento? Sí, me voy feliz por el resultado del equipo, por obtener los 3 puntos en nuestra casa. Y después en lo personal me voy contento porque de a poquito estoy volviendo a ser el de antes y me faltaba continuidad. Hoy jugué 45 minutos y la verdad que muy contento por eso. ¿Te expresiona JJ con tu rendimiento? Ah, hay que demostrar otra cancha. Hablando no sirve, sino con actuaciones hay que demostrarlo y yo de a poquito voy demostrándole a Juan que quiero estar. Gracias. 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 Gracias.